10 y media, 11 y media de la mañana, Omnis, Parapsicología, Criminología, Casos sin Resolver, Willy Jorge y Victoria Prieto en La Línea de lo Imposible. Todos los sábados de 10 y media, 11 y media de la mañana en Radio Faro. Muy buenos días, sábado 15 de agosto, Festividad de la Virgen, empezamos nuestro programa con una temperatura casi de 30 graditos. Victoria Prieto, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Una edición más de La Línea de lo Imposible y ya son, ya perdió hasta la cuenta, Victoria. Pues sí, yo también. Desde aquí saludamos a Nery Pérez que sigue malita, estamos sin nadie en los controles, resolviéndonos nosotros como podemos, pero esto es Radio Faro y aquí hacemos de todo y de casi todo. Buenos días, que les habla Willy Jorge, como siempre, besitos para ellas, mua, 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 abrazos para ellos, plas, plas, plas. Me preguntaba Victoria el año pasado, Jesús, ¿cómo estoy? Me preguntaba Victoria el sábado pasado que cómo vengo esa energía por la mañana. Sí, totalmente. Te voy a contar el secreto, Victoria. Dime. ¿Hay que decidir un argofio? ¿Vale? No, el secreto es que cuando, antes de empezar el programa, los chicos de Radio Faro, Radio Faro deja puesto musiquita y teníamos un poquito de salsa y estábamos aquí ya con la salsita aquí animadito y entonces, oye, eso, quieras o no, por la mañana te anima. Vale, lo tendré en cuenta. Bueno, vamos a avisar a nuestros oyentes y videntes, vamos a saludarlos primero, a nuestros videntes y oyentes que nos ven a través de las redes sociales y nos escuchan en esas sondas y decirles cómo pueden, cómo pueden contactar con nosotros. El teléfono lo dices tú porque yo sin gafas no veo. A través de Facebook, Radio Faro Canarias, a través de Twitter, arroba Radio Faro Sur, a través de nuestro correo electrónico, info arroba radiofaro.es y a través de nuestro WhatsApp. 685-284848. Y dicho queda, empezamos nuestro programa de hoy. ¿Empezamos? Victoria, ya hemos acabado con la serie de los antiguos astronautas. Sí, 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 pero deja cola, deja cola. Sí, han quedado, de esos seis programas que hicimos, porque fue larguísimo, hemos ido sacando cositas y haremos programas de cositas que salieron. Sí, sí, que todo tiene que ver. De esos seis programas. Por lo pronto, la semana pasada hablamos de las tablillas sumerias, que es, digamos, de dónde salió todo. Efectivamente. Este sábado vamos a hablar de los gigantes. Sí. Existieron los gigantes, un mito, una realidad. Es una leyenda. Es una leyenda. Lo sabremos en un momentito. Hay leyendas múltiples. Se desprenden de todos los rincones del planeta, desde tiempos inmemoriales, aunque también existen relatos, muchos de expedicionarios, en la literatura de arqueólogos, de personas comunes que aseguran que la faz de la Tierra alguna vez estuvo habitada por gigantes. ¿Pero hay evidencias de ello? Siempre hay un mito fundacional. En este caso surge en Epopeya de Gigalmés, del 2500-2000 a.C., la obra épica más antigua conocida de origen sumerio, que narra la historia de este rey gigante. En el Maharabata, texto épico religioso del siglo III a.C. del hinduismo, aparece Putana, un demonio gigante que amamantó con su pecho envenenado al bebé Krishna. En la mitología griega están los hiperbóreos, los gigantes que vivían más allá de los vientos del norte y los titanes, como Prometeo, que dio el fuego a los hombres. También hay relatos en la mitología nórdica y germánica, con personajes como los Jotuns, enemigos de los dioses. Y más, mucho más. James Viera, que desde hace 20 años estudia el fenómeno en Estados Unidos y protagonizó la miniserie documental En busca de los gigantes perdidos, de History Channel, sostuvo, perdón, los mazones, los mazones, los rosacruces, los testófos, los documentos religiosos, incluyendo la Biblia, los grandes místicos como Rudolf Steiner y Egancai y las tradiciones orales indígenas de todo el mundo creen que los gigantes existían. Todos los esperadores tempranos, bien conocidos en las Américas, John Smith, Francis Dre, Francisco Vázquez de Coronado, Fernando de Magallanes, Américo Vespucio, Hernando Soto, entre otros, todos aseguraron que al encontrar pueblos nativos había gigantes desde la actual Virginia a la Patagonia. En la Biblia es bien conocido el relato de David venciendo a Goliat, pero esta no es la única aparición de los gigantes en el texto sagrado del cristianismo. Aparecen en el Viejo Testamento, Génesis 6, versículos 4, donde se puede leer, por entonces y también en épocas posteriores, cuando los hijos de Dios cohabitaban con las hijas de los hombres y éstas tuvieron hijos, aparecieron en la tierra los gigantes, Nepilin en hebreo. Estos son los esforzados varones de los tiempos primeros, los héroes famosos. O en el número 1333, hablando siempre del mismo libro, de la Biblia, cuando Moisés envió a los espías a la tierra de Canán, regresaron con la noticia de que allí habían gigantes. Allí nacieron los famosos gigantes de los primeros tiempos, de gran estatura y expertos en guerra. Pero no fue a ellos a quien Dios eligió y les dio el camino de la ciencia. Ellos perecieron por su falta de raciocinio y por su insensatez. Así, también, al comienzo, cuando murieron los orgullosos gigantes, la esperanza del mundo se refugió en una balsa, el Arca de Noé, que conducida por su mano, Yahvé dejó al mundo la semilla de una nueva humanidad. Quizá la más conocida de todas las historias, vernáculas, documentadas, es la de los Patagones. Estos seres que quedaron registrados en la bitácora del marino portugués Fernando de Magallanes, durante la búsqueda de un paso entre el Atlántico y el Pacífico, estrecho que encontró y hoy lleva su nombre. Vimos cerca de la playa, en la Tierra del Fuego, un hombre que era tan grande que nuestra cabeza llegaba apenas a su cintura. Escribió entonces Antonio Pigafetta, marino fiel a Magallanes. Los llamaron Patagones, por el tamaño desmedido de sus pies, y de allí deriva la palabra Patagonia, claro. Sin embargo, otros aseguran que Magallanes recogió el nombre de una novela popular en ese entonces, Prima León, 1512, que presentó una raza de gente salvaja llamada Patagonians. El famoso corsario inglés, esperador, comerciante de esclavos y político, Sir Francis Drake, se encontró con los gigantes patagónicos. Aunque su relato difiere del de Magallanes, Magallanes no mintió del todo al nombrarlo como gigantes, como gigantes por lo general difieren con el común del hombre, tanto de estatura, grandesa y fuerza del cuerpo, como en la fealdad de sus voces, pero no son nada monstruoso y ni gastesco como fueron representados. El explorador neerlandez Jacob Lemain navegó por Sudamérica en 1615 y dejó un mapa de la zona que hoy es Puerto Deseado, Santa Cruz, en Argentina, con un curioso detalle. Describió el punto H como el lugar donde encontraron el sitio del entierro de un gigante, cuyos huesos medían entre 10 y 11 pies de largo, o sea, más de 3 metros. Estos expedicionarios no fueron los únicos de aquellos valientes y ambiciosos que tuvieron en el Nuevo Mundo experiencias con seres que en la actualidad parecen sobrenaturales. José de Acosta, un jesuita, antropólogo y naturalista español que desembarcó en América en 1571, escribió en su historia natural de las Indias que los chimichecas, pueblos originarios que ocuparon parte de México y llegaron hasta Potosí, eran gigantes, que arrancaban las ramas de los árboles como nosotros deshojamos las lechugas. Por su parte, Juan de Velasco, jesuita ecuatoriano, destacó en su historia antigua del reino de Quito que Manta fue a principios de la era cristiana el teatro de la espantable raza de los gigantes y detalló los tamaños espectaculares de esqueletos y huellas encontradas. En Europa, José Torrubia, misionero franciscano, geólogo, paleontólogo y espeólogo español, describió en su historia natural española en 1754 el hallazgo de un esqueleto de 96 pies de alto, 29 metros, en cuyo cráneo cabían 20 libras, es decir, 9 kilos de harina y más. Entre las leyendas folclóricas de los pueblos originarios que sobrevivieron el paso del tiempo, existen diferentes personajes con características gigantes, como Nosted y Goyer, temidos por la crueldad y ser enemigos de los hombres, y a Holgok en la cosmogonía Tehuelche, de la región de Patagonia. Los Co, Chaco Central, tienen a Cataló, deidad, padre de la salvación, y entre las leyendas guaraníes, corrientes, misiones y Paraguay, se encuentra K por A. El arraigo de estas creencias en esta parte del globo es tan grande que en un museo de Estados Unidos descansan los restos de Cap-Dap, conocido como los gigantes sudamericanos de dos cabezas. Según la leyenda, el origen de este ser sería patagónico o guaraní. Para Luis Borrero, licenciado en antropología, investigador del CONICET, y uno de los científicos más respetados del país, con respeto a excavaciones en la Patagonia, no existen evidencias de una raza de gigantes en esta región. Autor de cientos de papers, está en inglés, de periódicos, y con una extensa trayectoria en su trabajo de campo, Borrero explicó a Enfobá de Cultura que en tantos años de trabajo jamás encontró ninguna evidencia de gigantes. Pero más allá de los mitos y bitácoras de viaje, los gigantes están presentes en la literatura, aunque generalmente a través de historias pensadas para niños. Existen muchos relatos clásicos como Jack y las habichuelas mágicas, que si bien tiene varias versiones, todas tienen en común que al ser plantadas crecen hasta el castillo de un gigante, u otras similar, Jack y el cazajigantes, llevadas al cine por Bidensinger en 2013. Quizá el autor que más ficionalizó el tema fue François Reveller, escritor francés del siglo XVI, quien en cinco libros realizó una sátira alasciva sobre Gargantua y Pantauruel, padre e hijo respectivamente, aunque el tamaño de los personajes varía según la necesidad de la trama. Enamaudis de Gauda, editada en 1508 en España, es considerada una obra maestra de la literatura medieval fantástica y el más renombrado libro de caballería. Fíjate tú, qué curioso que yo pensaba que el libro más nombrado de caballería era el Quijote. Sí. Existen diferentes versiones sobre su verdadero origen, aunque no hay duda sobre la presencia de gigantes y gigantas que forman entre sí diferentes linajes con características en común. Son soberbios y traicioneros. Practican el incesto y usurpan reinos para ratar doncellas, por lo que son el enemigo perfecto para los caballeros cristianos. Una de las obras más destacadas de la literatura universal, el ingenioso Hidalgo, don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, también hace alusiones o hayanes, aunque en realidad eran bolinos de viento. Los viajes de Gulliver, novela publicada en 1726, bajo el heterónimo de Lemuel Gulliver. Es una de las obras más representativas del irlandés Jonathan Sweet. En este clásico, Gulliver primero llega a Lilliput, donde él es visto como gigante, para luego seguir su travesía a Bromdenach, donde sí encuentra seres de estatura inconmesurable. Otras historias donde los niños vuelven a escena son el gigante egoísta, cuando cuento de Oscar Wilde y el gran gigante bonachón de Ronald Dye. Y más allá en el tiempo se encuentra Rubens Hagrid, dentro del universo de Harry Potter, creado por J.K. Rowling y muchísimos más. Bueno, esto ha sido, digamos, una introducción al mundo de los gigantes. La verdad que siempre, lo que decía antes de los caballeros, yo siempre en las literaturas medievales, siempre la lucha era contra los dragones. La verdad que hay muy pocos que sean luchas contra gigantes, la sensión que decías tú del mito o leyenda de David contra Goliat, que está recogido en la grilia. Pero bueno, vámonos a esos necesarios minutos de publicidad, como ya siempre he dicho, necesarios para radios como esta y como otras, puedan susistir y programas como estos, de la línea de la imposible, tan interesantes, puedan estar en la antena. Lo dejamos con unos breves consejos publicitarios. Accesorios Atlántico, venta y distribución de artículos para carpinterías de aluminio, cerrajerías y ferreterías. Nos caracteriza la inmediatez de distribución y la calidad de nuestros productos. Accesorios Atlántico, en calle Invierno, número 30, Ollandrea, Las Palmas, teléfono 928-67-70-19. Accesorios Atlántico. Chacha Carmenza, ¿conoces el Bar Playa? Dice que tienen pescaditos frescos, paellas, chocos fritos, calamares y ensaladas, y todo en un agradable ambiente familiar junto al mar. ¿Que dónde está? Allá abajo en el pajar, el Bar Playa está en el pajar, Arguineguín. Y mira, si te dicen que vaya a los jueves, no vayas, muchachas, que los jueves están cerrados. El Bar Playa en el pajar, Arguineguín. Esta es la tierra. En el entorno de la Reserva Natural de las Dunas y Playa de Maspalomas, para disfrutar del descanso y el ocio, en compañía de tu pareja o en familia, encuentras los apartamentos Duna Oasis Maspalomas. A pocos metros de la Reserva Natural de las Dunas de Maspalomas. Apartamentos Duna Oasis Maspalomas. Haz tus reservas al 928-142-262. Banderas, tapas y copas, exquisita cocina, buen ambiente, fantástica música y todas las medidas de seguridad e higiene para nuestros clientes. Banderas, tapas y copas, tu lugar de encuentro este verano en el Centro Comercial Oasis, frente al Casino Costa Meloneras. Síguenos en Facebook. Ven a pasear, ven a disfrutar, ven a comprar a Vecindario Paseo Comercial. Y podrás ganar hasta 4.000 euros en premios en dos sorteos. Uno el 28 de agosto y otro el 25 de septiembre. De verano en Vecindario, tus compras en la zona comercial abierta de Vecindario tienen premio. Organizado por la Asociación de Empresarios de Vecindario, ASCOIBE. Colabora la Consejalía de Comercio del Ayuntamiento de Santa Lucía y financiado por la Consejería de Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria. Restaurante La Proa Casa Reyes, junto al mar en el Centro Comercial Playa de Menoneras. Te ofrecemos las mejores paellas y el pescadito fresco de nuestro litoral canario. Gofio escaldado, ensaladas de tirajana y nuestra extensa carta típica canaria. Restaurante La Proa Casa Reyes, disfruta de la buena mesa en nuestra magnífica terraza. Haga sus reservas en el 928 14 24 03. Restaurante La Proa Casa Reyes. Sabemos que no son buenos tiempos para la economía de las familias. Todo esto que estamos viviendo nos está llevando al límite de nuestras posibilidades. Pero tienes que saber que no estás solo. En Gran Canaria hay alguien que puede ayudarte económicamente. Tredimotor Canarias te ofrece dinero prácticamente al instante para que afrontes necesidades urgentes. Y solo con el aval de un vehículo. Tu coche, una moto, un furgón, no te piden nómina. Da igual que estés en alguna lista de morosos. Tredimotor Canarias es la solución más rápida y fácil. Visítanos en la avenida de Ansite número 6 en el cruce de Arinaga, en Agüimes. Y comprueba lo sencillo y rápido que es. Llámanos y pídenos cita. O infórmate en el 619 86 83 85 o en el 928 18 30 68. No estás solo. Cuentas con Credimotor Canarias. Dinero al instante con solo la val de un vehículo. Llámanos 619 86 83 85 o 928 18 30 68. ¿Que aún no conoces la tasquita gallega? ¿Y a qué esperas? En la tasquita gallega tienes todo el sabor de Galicia. Mariscos, pulpos, arroces con bogavante y una carta variada de picoteo, además de todo el cariño de Benito en la elaboración de los platos. Visítanos en la calle Cuba número 3, en el tablero de Maspalomas. Abrimos de martes a sábado de 12 a 5 de la tarde y de 8 a 11 y media de la noche. Los domingos de 11 a 6 de la tarde. Llámanos para tus reservas o encargos para llevar al 928 021 280. 928 021 280. El sabor de Galicia en la tasquita gallega. En la línea de lo imposible, todos los sábados de 10 y media a 11 y media de la mañana, OVNIs para psicología, criminología, casos sin resolver, Willy Jorge y Victoria Prieto en la línea de lo imposible, todos los sábados de 10 y media a 11 y media de la mañana en Radio Faro. Seguimos en la línea de lo imposible tras esa pausa publicitaria y esos consejos publicitarios seguimos hablando de gigantes. Pues Victoria, seguimos, síguenos contando este tema tan interesante de los gigantes que desconocíamos, por lo menos, al menos, algunos desconocíamos esta historia de los gigantes. Yo, a mí me sorprendió mucho cuando estuvimos recabando toda esta información, me sorprendió muchísimo, pero no solamente de los gigantes, sino del Hobbit al Denisovano. En el largo camino al de la evolución se descubrieron seres como el Homo floresiensis, en la isla indonesia de Flores. Estos homínidos tenían una estatura de alrededor de un metro de altura y por eso se le conoce como Hobbit, en honor al personaje de la saga del Señor de los Anillos de J.R. Torquem. Los Hobbit se habrían extinguido hace 50.000 años en la misma época en la que el Homo sapiens comienza a expandirse por el planeta. Entonces, ¿es posible que hubo espacio para el desarrollo del Hobbit? ¿También lo hubo para los gigantes? Para Borrero, la evolución no es prescindible y cualquier cosa que sea seleccionada por selección natural, lo que significa una acomodación con su ambiente puede darse. Entonces, no es una cuestión de si hay o no lugar, sino de si las condiciones existieron para que esto ocurriera. No hay registro de tales condiciones dentro del proceso de hominización. Si hubiera existido, seguramente tendríamos alguna evidencia, pues huesos más grandes tienen muchas mayores posibilidades de preservarse. En cambio, tenemos buenos registros de varios homínidos con huesos pequeños y frágiles, que es lo que ha predominado en nuestro proceso de hominización. En 2010, en la cueva de Benisova, dentro del macizo de Altai, en Siberia, Rusia, un equipo de arqueólogos halló un molar y el hueso dio un dedo. Luego del análisis de ADN realizado por el Instituto Más Plans de Antropología Evolutiva, se llegó a la conclusión que el diente perteneció a una especie homínida hermana, que murió hace unos 40.000 años, a la que se denominó Denisovanos. En aquel tiempo, los Homo sapiens compartían el continente euroasiático con otras poblaciones humanas, como también con los neardentales, por lo que el descubrimiento colocó a los Denisovanos en el mismo espacio. En un lugar increíble, porque en realidad es el único lugar en el mundo donde sabemos que vivieron tres grupos diferentes de humanos con historias muy diferentes, dijo el entonces Saps Pavó, líder de la investigación. Estudios posteriores, tanto del hueso como del diente, demostraron que los Denisovanos dejaron su huella en los humanos modernos, aportando alrededor del 5% del genoma de los melasenios actuales que viven en Pupúa, Nueva Guinea, y otras partes del Pacífico. Una de las características más llamativas del molar fue su tamaño, más grande que los de los Homo sapiens y los neardentales. Benz, viola antropóloga de la Universidad de Toronto, quien se encargó del análisis dental, aseguró que si bien es difícil decir cómo se verían los dientes grandes de Denisova, debido a que las muelas del juicio tienen formas notoriamente variables, no hay duda de que estos dientes grandes con raíces masivas probablemente requerían mandíbulas masivas. Para Borrero, el tamaño del molar no representaba una prueba sobre la altura ni la comprensión del individuo al que perteneció. En general, decía, en general los morales no son buenos predictores del tamaño del individuo. Si es grande, implica un tamaño grande de la bandíbula en la que debe acomodarse. No es una pieza que se selecciona para hacer alometría, pues carece de la sensibilidad requerida. En el caso de Denisova no incluye una muela de juicio que es todavía más variable en tamaño. En Estados Unidos es uno de los países donde se encuentra la mayor cantidad de documentación sobre la existencia de gigantes. Una de las historias iniciáticas involucra a George Washington cuando todavía era general de la corona británica durante la Guerra Franco-India en 1754-1763. De acuerdo al libro Historic Hounds of Winchester, Encantos Históricos de Winchester, Washington estuvo al frente de la construcción del fuerte London para proteger a los pobladores de ataques de indios gigantes que eran muy comunes. Cuando acababan para colocar los cimientos, descubrieron una serie de esqueletos que Washington reportó que poseían una altura superior a los dos metros. Por otro lado, existe documentación de que Abraham Lincoln, otra figura emblemática del país norteamericano, nombró la presencia de gigantes en la zona durante una visita a las cataratas de Niagra cuando era congresista. Cuando Colón llegó al continente, cuando Cristo sufrió en la cruz, cuando Moisés llevó a Israel a través del Sinaí, cuando Adán nació de la mano del creador, como entonces en Niagra ya rugía aquí. Los ojos de la especie extinta de los gigantes cuyos huesos descansan en los montículos de América han aparecido en Niagra, como nosotros lo hacemos ahora. El Instituto Smithsonianiano, hoy administrado y financiado por el gobierno de los Estados Unidos, surgió a partir de una donación del científico británico James Smithsonian, quien nunca pisó Estados Unidos para crear una fundación para el aumento y difusión del conocimiento entre los hombres. En la primera mitad del siglo XIX, hoy es una reputada institución con más de 20 museos que recorren no solo la historia del país del mundo, sino el desarrollo de la humanidad como de su entorno natural. Perdón. En su primera gran publicación, en 1848, existe una recopilación de los túmulos distribuidos por todo el país, que están siendo destruidos por los nuevos habitantes europeos. El trabajo de Efraín Scher y Edwin Duavis nunca menciona la existencia de gigantes, pero si hace una revelación, si hace una revelación, aquellas construcciones no pertenecían a ningún pueblo originario conocido, sino que se remontaban a la prehistoria anteriores a los nativos americanos. Los túmulos, algunos son estructuras piramidales planas, son sitios ceremoniales y religiosos que se asemejan a pequeñas colinas aplanadas y que se encuentran dispersos a lo largo de todo Estados Unidos, desde el sur de Tennessee, al norte de Wisconsin, oeste de Oklahoma y hacia el este de Virginia Occidental. Luego, John Wesley Powell, famoso explorador, geólogo y fundador del Burú de Etnología, como Cyrus Thomas, director de la División de Exploración de Montículos, ahondaron en la historia de que los verdaderos fundadores no habían sido los nativos, sino una raza y a perdida. Los avances, las excavaciones y hasta documentación de esta época desaparecieron con la llegada de Alex Horka, un antropólogo checo conocido por formular la teoría de que todas las razas humanas tienen un origen común. Horka era un defensor del movimiento eugenésico, una rama del darwinismo social que pregonaba la mejora de los rasgos hereditarios humanos a través de la selección de la pareja procreativa, dejando de lado a aquellos que no tenían ciertas características como el color de piel o el grupo social. El jefe del Smithsonian era un racista que no creía en los gigantes y se burlaba de cualquiera que lo hiciera. De hecho, ignoró todos los informes de los científicos de los científicos perdón, de los científicos emisiones que habían abierto montones de montículos de entierro en América en décadas anteriores. Sin embargo, Horka tenía sus razones para sospechar. El caso del fraude arqueológico del hombre del Pilton había demostrado que todo descubrimiento, por más aval científico que tuviese, no significaba necesariamente que lo convertía en verdadero. A fin de cuentas, nadie ni quería hacer el ridículo. En todos los periódicos de la época en que se desarrolló alguna noticia relacionada con la aparición de esqueletos gigantes o artefactos precolombinos desconocidos, los textos finalizan con la visita de investigadoras del Smithsonian quienes se llevaron la evidencia para dar un veredicto que siempre era negativo. Todo era un montaje, una humorada arqueológica o simplemente un error de interpretación de los descubridores. Toda esa evidencia, todos esos errores, en la actualidad no puede encontrarse en ninguno de los más de 20 museos del instituto. La postura oficial en que los reportes constituyen una colección de engaños, restos de animales sin identificar, errores en las mediciones y casos raros de acromejalía y gigantismo piutinario. Agregaba además este científico, no creo en las conspiraciones académicas pero la filtración académica se produce y se puede ver en los debates respecto a la barrera COVID. Por ejemplo, los Clovis fueron hasta ahora los antecesores de los nativos norteamericanos y habían habitado esa parte del mundo desde 12.900 a 13.200 años antes, aunque nuevos descubrimientos revelaron que aún antes de ello ya hubo habitantes en esta parte del mundo. a menudo los científicos que proponen nuevas teorías están acusados de falsificar los resultados o ser incompetentes dijo. Los periódicos de la época también reflejaron en sus páginas este extraño fenómeno desde los más grandes como el de el New York Times o pequeños publicaciones de ciudades en desarrollo o hasta pueblos publicaron relatos e historias sobre excavaciones y descubrimientos una selección breve de algunos casos. Uno de los primeros registros sobre un esqueleto gigante se produjo en el desaparecido de Beckley un periódico estadounidense el 12 de abril de 1883 donde se aseguraba que Mr. John Evermet empleado del Buró de Etnología del Smithsonian exploró un montículo en Bistro Tennessee en el que encontró entre otras cosas un esqueleto gigante de un indio. En el North York Times del 23 de julio de 1984 se narra la narración la aparición de un esqueleto de casi 3 metros en un entierro grupal junto a otras series de personas de estatura normal en la que por suposición se concluía que el gigante había sido un rey. Uno de los casos más controversiales se publicó en The Wall el 7 de octubre de 1895 donde se reporta el hallazgo de una momia en San Diego como el cadáver del hombre más alto que jamás haya vivido con una altura de 2,7 metros. Otro experto del Smithsonian el profesor Thomas Wilson analizó los restos y lo dio por válido. Luego de 30 años de exhibición en el museo nuevos expertos del museo liderados por el profesor W.J. McGee aseguraron que estaba hecho de gelatina y que lógicamente era un engaño por lo que fue retirado y hoy se desconoce donde se encuentra. En su momento habían pagado 500 dólares por la momia el equivalente a más de 14.000 en la actualidad. En 1912 un equipo de arqueólogos del Bellet College en los Estados Unidos liderado por los hermanos Chester excavó en la zona del Dago de La Van en Wisconsin donde encontraron perdón 10 esqueletos de proporciones de una raza desconocida de hombres tal y como transmitió en New York Times en el 4 de mayo de 1912. Muchos de estos periódicos por ejemplo The Evening Star en 1893 Barton Country Democrat de 1897 Petersburg The Eilid Times en 1914 estos son solo algunos de los periódicos que realizaron reportes sobre desentierros gigantescos a pesar de la gran cantidad de reportes y la ausencia de pruebas contundentes para James Bellera esto no significa que existiera una suerte de complot internacional o una cofradía secreta intentando eliminar las huellas de la historia. No creo que cada reporte sea válido o que todos los antropólogos y arqueólogos estén involucrados en una especie de complot enorme pero sí creo que hay un misterio y una especie de obfuscación que mantiene oculta la verdad dijo durante las dos temporadas que duró su programa recordemos que Bellera tenía una serie de mil documentales pudo recuperar cientos de reportes y en algunos casos pudo ir un poco más allá y ponerse en contacto con los familiares de los descubridores así pasó como el caso de Willie Herman publicado en un periódico de Missouri el 11 de junio de 1933 el reporte narra como el adolescente de 16 años llegó hasta la cueva de Putket en la búsqueda de puntas de flecha de pueblos originarios pero en cambio encontró restos humanos regresó días después junto a un grupo de amigos y desenterraron según el periódico el esqueleto completo de un gigante de dos metros y medio Viera pudo acceder a la cueva y entrevistó a los descendientes del linaje de Hartman quien le aseguró que el abuelo murió repitiendo la historia una y otra vez como verdadera los restos fueron exhibidos por un tiempo en el museo local donde lo catalogaron como un indio gigante luego el responsable de la institución escribió a Alex Hilka para notificarlo del hallazgo al poco tiempo responsables del Smithsonian se llevaron el esqueleto que desapareció sin dejar rastros en cambio lo que sí se conserva es una fotografía en ella Alice Eaton un hombre de un metro ochenta y tres centímetros se acuesta al lado de gigante a modo de demostrar la diferencia del tamaño el caso de Paxon Hayes el treinta y uno de diciembre de mil novecientos treinta y cinco en San José News publicaba en su página doce Paxon Hayes explorador esturia la cabeza de una momia gigante descubierta por él en una cueva profunda en las regiones inexploradas de Sonora México los restos modificados era momificados perdón era de una raza de unos siete pies de alto unos dos coma veinte metros y se conservaron en excelentes condiciones el maíz encontrado con las momias ha sido entregado a los científicos Hayes era un respetado herpetólogo un especialista en serpientes que durante un trabajo de campo en Barranca de Cobre oyó por primera vez de parte de la tribu Yaki la leyenda de la ciudad perdida de los gigantes rubios de Sonora los edificios antiguos en la cueva fueron construidos con una mampostería de cemento mezclado con mambú las chozas se parecían mucho a las mezquitas dijo Hayes cada canasta que encontramos contenía un cuerpo envuelto como un gusano de seda hubo treinta y cuatro de los cuales dos fueron mujeres nuevos fueron momificados y los restantes fueron esqueletos dos años después el Washington Pops del veintidós de julio tituló Smithsonian asombrado al descubrir mombia de dos metros veinte en cuevas perdón el artículo narra la visita de Hayes al presidente de Frank Ruben en la Casa Blanca para mostrarle sus hallazgos en el petología y prosigue después de eso los visitantes llegaron a la institución Smithsonian con una túnica de entierro prehistórica y un taburete de cuatro patas los cuales desentraron de una cueva funeraria en el norte de Sonora México los californianos explicaron que la cueva era una de las dieciocho que habían descubierto contiene momias bien conservadas de una raza que promedió los dos metros y veinte como habíamos dicho antes las cuevas están dispersas en un área de cuatrocientos cincuenta millas cuadradas que Hayes que acaba de regresar de su quinta expedición a las cuevas se enteró de su existencia entre los indios yakis de México al tiempo Hayes fue desacreditado por sus aseveraciones y perdió credibilidad y prestigio en la comunidad científica para pasar al olvido uno de aquellos esqueletos de un hombre entre 22 y 24 años puede encontrarse en el Müller Museo de Filadelfia en el medio de una habitación especial con una altura de 2,30 metros existe también reportes de personas con una altura lejos de la media en Reino Unido Nueva Zelanda Turquía Francia Italia India Georgia aunque ninguna acreditado por científicos a posteriori y en otros como en el caso del gigante de Cardiff que se descubrió que era un engaño de George Hull un empresario del tabaco creacionista para dar creabilidad a las citas bíblicas sobre gigantes y allí el Smithsonian no tuvo nada que ver uno de los últimos descubrimientos procede de China donde un grupo de arqueólogos halló antiguos restos cuya altura superaba los 1,9 metros si bien en occidente el tamaño no sorprende el promedio actual de los hombres chinos es de 1,65 y hace dos siglos los especialistas calculaban que era entre 10 o 16 centímetros más bajo Fan Hui jefe del Centro de Estudios de Historia y Cultura de la Universidad de Saint John explicó entonces hemos llegado a esta conclusión después de estudiar los huesos en vida sin duda eran aún más altos las excavaciones fueron realizadas cerca de la de la localidad de Yang al este del país en 2016 donde habitó la civilización neolítica Lonsan quienes vivieron allí hace 5.000 años si existieron gigantes entonces hay un problema con la teoría de la evolución y los científicos no quieren admitir que algo en la Biblia es exacto es religión versus la ciencia y ambos lados están atrincherados en su pensamiento la religión tiene verdad en ella y distorsión y error en ella la ciencia tiene verdad pero limitación y error creo que la respuesta está en el medio finalizó el cazador de gigantes Vieira un pequeño museo de Baltimore en Estados Unidos o más bien una tiendita del horror conserva los restos momificados de un gigante de 3,66 metros con dos cabezas que aseguraban tendría un origen patagónico para entender el comienzo de la leyenda hay que remontarse siglos atrás cuando el marino portugués Fernando de Magallanes llegó a las costas patagónicas entre 1510 y 1520 en la búsqueda de un paso entre el Atlántico y el Pacífico paso que hoy lleva su nombre pero que el viaje no solo sirvió para hallar el afamado estrecho sino para colocar a esta parte del mundo como uno de los epicentros de la vida gigantesca Antonio Pigacetta marino Fiera Magallanes escribió en la bitácora del viaje vimos cerca de la playa en la tierra del fuego un hombre que era tan grande que nuestra cabeza llegaba apenas a su cintura los llamaron patagones algunos historiadores aseguran que la nominación proviene del tamaño desmedido de sus pies otros que surge a partir de una novela popular en ese entonces Prima León que incluye una raza de salvajes llamada Patagonians por una razón u otra de allí deriva el nombre Patagonia la cuestión es que gigantes o no la Patagonia quedó marcada a fuego por estas leyendas y hay una historia en particular que coloca a esta región del mundo como la progenitora de un fenómeno irrepetuible que abdúa el gigante de dos cabezas la realidad es que hoy no hay ningún documento fidedigno de época que ayude a comprobar la procedencia de este ser y su existencia o aparición se basa en dos historias de acuerdo con la primera de las historias Cap d'Agua fue encontrado por marineros españoles más de un siglo después de la visita de Magallanes alrededor de 1670 en una playa del sur entonces fue capturado y llevado a un barco donde fue atado un mástil pudo escapar a las ataduras y comenzó a pelear por su libertad pero terminó muerto debido a una lanza que atravesó su pecho fue mumidificado para alcanzar las costas de Gran Bretaña donde fue un fenómeno de feria y más tarde ya en el siglo XIX llegó a los Estados Unidos donde consiguió su derrotero como rareza de circo la segunda historia asegura que el gigante fue encontrado ya muerto en una playa con una lanza en su pecho de acuerdo con esta versión su procedencia sería Paraguay donde los nativos mumificaron su cuerpo y lo adoraron hasta que George Bickel capitán de la goleta británica Olive Brandt conoció la historia y se robó el cadáver para transportarlo a Reino Unido en 1914 después de pasar de una feria de espectáculos a otro los restos terminaron en el muelle Binbeck en Weston Reino Unido donde se exhibió por 45 años hasta que Lord Thomas Howard compró los restos en 1959 esta, la segunda versión pertenece a Robert Gerber norteamericano coleccionista de rarezas quien hoy es propietario del cuerpo y quien todos los días pasa frente a la vitrina que posee de Cat Dua en su tiendita de horrores conocida como Both Side Show que es la tiendita de horrores que nombrábamos al principio ahora nos vamos al otro lado del mundo perdón y nos vamos a Egipto Sac Natá reinó el antiguo Egipto hace 5000 años su calavera reveló que poseía un tamaño desproporcionado para su época arqueólogos chinos descubrieron una ciudad inusual que fue habitada por personas inusuales las excavaciones realizadas cerca de la localidad de Jinan al este del país revelaron estructura de más de 100 edificios con más de 200 enterramientos de hace 5000 años muchas de las tumbas contenidas personas de 1,90 metros de altura ahora un equipo de investigadores de la Universidad de Zurich Suiza reveló un hallazgo bastante similar descubrieron que el faraón egipcio Sac Natá también tenía una altura fuera del registro para su época los científicos que pertenecen al Instituto de Medicina Evolutiva analizaron por años de manera minuciosa los restos del faraón para concluir que debió medir casi 2 metros San Natyat era un hombre notablemente alto para su tiempo ya que tenía alrededor de 1,87 metros de altura estudios previos sobre momias egipcias han demostrado que la altura promedio para los hombres entonces era de alrededor 1,68 esto lo dice un especialista un egiptólogo Meachel Javich el especialista explicó que si bien la mayoría de la antigua regalencia egipcia estaban mejor alimentados y en mejor estado de salud que el resto por lo que es posible que sean más altos no hay antecedentes de este tipo en toda la historia de Egipto hasta el momento el testimonio de mayor altura correspondía a Ramsés II que vivió más de un milenio después de San Natyat y medía 1,75 los restos fueron encontrados en 1901 en la Matasvaca II en el yacimiento de Bet-Jalab y lo que más llamó la atención entonces fue el gran tamaño de su cráneo sin embargo durante muchas décadas estas tumbas faraónicas fueron abandonadas por los científicos hasta que el equipo de Zurich decidió indagar más en aquella famosa calavera de medidas fuera de lo ordinario Sakna fue un soberano de la tercera dinastía egipcia que comienza en el 2700 antes de Cristo con su reinado y termina en el 2630 antes de Cristo con Juni y da comienzo al periodo de los historiadores modernos que denominan como imperio del antiguo Egipto ¿seguimos? de acuerdo a los científicos las pruebas realizadas parecen confirmar que Sakna parecía padecía gigantismo provocado por un mal funcionamiento de la hipófisis y que genera un crecimiento desmesurado de varias partes del cuerpo de esta manera afirman que sería el caso oficial más antiguo sobre la enfermedad bueno y terminamos con otra parte del mundo aunque ya hemos hablado en el programa un poco de ella pero nos vamos a China y vamos un poco a ampliarle más la información un equipo de arqueólogos encontró una metrópolis de la cultura longsan con más de 100 edificios a que atribuyeron el tamaño desproporcionado de sus habitantes Zhang Xinjiang fue una de las primeras celebridades chinas en el siglo XIX en tiempos en que las noticias tardaban meses en llegar de una punta a otra del planeta pudo recorrer el mundo bajo el pseudónimo de Zhang Buogov y recibía trato de celebridad los periódicos hablaban del gigante chino y a la autoridad su derretoro de historia quedó en el recuerdo sin embargo un nuevo descubrimiento en la provincia de Shenzhen trajo su nombre a los principios medios de China de acuerdo a la agencia Shihua un grupo de arqueólogos locales halló antiguos restos de gigantes cuya altura superaba los 1,9 metros si bien en occidente el tamaño no sorprende el promedio actual de los hombres chinos es de 1,65 y hace dos siglos los especialistas calculan que eran entre 10 y 16 centímetros más bajos como hemos dicho anteriormente hemos llegado a esta conclusión después de estudiar los huesos en vida sin duda aún eran más altos comentó Fan Hui jefe del centro de estudios de historia y cultura de la universidad de Shandong los investigadores consideraron que los restos pertenecen a miembros de la civilización neolítica longsan quienes vivieron allí hace 5.000 años durante el final del periodo neolítico y que se caracterizaron por su excelsa destreza en la fabricación de cerámica el hallazgo fue realizado como dijimos antes en las excavaciones cerca de la localidad de Yenihan en el país en 2016 y además encontraron fragmentos de 100 edificios como ya hemos dicho más de 200 enterramientos y alrededor de 20 fosas de sacrificio los investigadores sostuvieron que tanto los huesos como las estructuras demuestran que tenían condiciones de vida bastante favorables ya que las estructuras de las viviendas contaban con dormitorios separados y otra existencia y otras estancias y otras estancias bueno Victoria pues esto ha sido al final yo creo que más que desvelar si se trata de un mito a mi me queda más duda todavía si se trata de un mito de una realidad ¿sabes lo que pasa? que cuando buscamos esta información no encontramos evidencias así como en otras ocasiones que investigas y encuentras fotos o cuando nos dimos con los archivos desclasificados del gobierno latinoamericano o sea no encuentras una evidencia palpable que digas vale hubiera un gigante hay deformaciones de la naturaleza hablamos del gigantismo yo me acuerdo de un caso aquí en Canarias muy nombrado que lo llamaban el fenómeno de Taganana no sé si alguna vez tuviste hablar de él que era un señor que era totalmente deforme por eso te digo que la naturaleza es muy caprichosa y al igual que a uno los ha hecho muy altos a otro los ha hecho muy enanitos pero no creo en la evidencia de una raza completa de gigantes puedes decirme oye existen los pigmeos y una raza completa sí pero está demostrado están ahí porque los hemos podido ver pero en el caso de los gigantes yo creo que son más especulaciones que realmente existiese una raza ahí hombre yo creo que hablar de gigantes es todo aquello que supere la medida normal lo que se espera de una persona una persona que mide hoy en día dos metros para mí ya es alto no lo siguiente el caso de los gigantes de la Patagonia donde decía el tío el marinero que su cabeza le llegaba a la cintura estamos hablando de un tipo bastante alto exactamente pero que estamos hablando también yo que sé mi familia todos somos de un metro setenta setenta y cinco y mis sobrinos ya miden más de un ochenta o sea estamos hablando de que también la evolución en la alimentación en cómo vivamos o sea que nuestras necesidades estén cubiertas una vida no sé yo creo que eso también afecta que cada vez seamos no puedo decirlo no sé cómo decirlo pero mira fíjate tú una cosa muy curiosa y la alimentación la alimentación influye muchísimo yo me acuerdo hace muchos años ahora ya no me pasa tanto hace muchos años cuando iba a Madrid o visitaba Madrid que cogía el metro toda aquella generación que tenía sobre los cincuenta sesenta años eran muy bajitos y después tenían a los jóvenes que casi nos doblaban en altura que lo llamábamos la generación del pitisuit porque aquellos aquellos señores aquellas señoras que vivieron después de la guerra pues seguramente su alimentación sería escasísima y sin embargo los jóvenes ya eran más de por lo que te acabo de repetir la generación del pitisuit más de yogures más de pitisuit más de un bistec más de tal y yo lo veía y era curioso en el metro como ver la línea de personas bajitas y de repente los jóvenes empezaban a subir escalonados totalmente en el caso de esto ya te digo yo creo que son casos raros de la naturaleza o de la la fisionomía humana que bueno que unos salen más altos otros más bajos otros más gordos otros más flacos y estos casos encontrar porque además no es que sean muchos porque son cuatro casos contados aparte de lo que nos aporta la Biblia de la historia de David contra la Biblia claro yo en el Dimash que veo mucho la verdad en la serie de antropología que echaron sobre los dasbonianos era una era un pueblo joven no llegaban al metro de altura y efectivamente es que estaban en una isla donde había escasos recursos entonces como que se tuvieron que adaptar al no haber recursos las generaciones cada vez fueron más pequeñas ¿por qué? porque se tenían que adaptar a una isla donde el recurso era muy escaso y limitado entonces explicaban de esa manera el por qué el davosiano era más bajito era bajito que se extinguieron porque no se había desarrollado efectivamente no porque el propio cuerpo al tener unas limitaciones pues la propia naturaleza hace que esas limitaciones pues en el cuerpo pues generación tras generación aunque hace más de 50.000 años que han desaparecido pero bueno no quiere decir pues que de hecho dicen que un 10% de su ADN está en corriente con el ADN europeo pero en ese caso tienes evidencia de que toda una raza existió en el cambio en el caso de los gigantes estamos hablando de casos sueltos porque no se ha encontrado tampoco toda una raza que diga ño eran todos gigantes hombre también se dice que pudieron existir a ver gigantes en la tierra ha habido hablamos de los dinosaurios fueron auténticos gigantes pero están diciendo que pudieron subsistir porque cuando sobrevivieron los dinosaurios había mucho más oxígeno que ahora con lo cual se desarrollaban en altura porque tenían más oxígeno que recibir para todos esos músculos etcétera y mantener que la naturaleza se los bueno la naturaleza el meteorito supuestamente etcétera pero ahí está bueno pues así lo hemos buscado así se lo hemos contado como siempre decimos saquen ustedes sus conclusiones todos saben tener esa pregunta y saber buscar Google es maravilloso lo encuentras lo encuentras todo pues Victoria nos vamos hasta el sábado que viene nos despedimos hasta el sábado que viene nos despedimos de nuestros oyentes y videntes y nada y desde aquí le mandamos saludos a Nery Pérez que esperemos verla pronto y que se mejore y que bueno y a todos ustedes recordarles que por favor tengan precaución que salgan a la calle con su mezcarilla porque esto no es ninguna broma y y se nos puede complicar la vida muy mucho saludos y hasta el sábado que viene hasta el sábado que viene